Doctor, ¿hay algo que podamos adelantar de ese disco aquí? ¿Querés cantar acá apenas? Porque no tenemos las pistas preparadas. No las tienen. La mochila azul, la mochila azul. Sí, está arriba, dice. Sí, dice que bueno, yo le voy a pasar este micrófono. Te felicito. Gracias. María José Quintanilla. Vamos, vamos a jubilar en rojo. A ver. ¿Qué te pasa, chiquilla, qué te pasa? Veníte en la escuela y me preguntan en tu casa. Y hasta ahora lo supe de repente cuando iba a estar la lista y ella no es tu hombre siente. Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. No puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Me recuerdo, me quedan sus colores. Dos ojas de un cuaderno, dice amor entre borrones. Yo quisiera mirar en su pupitre porque si es que él ya no vuelve en mi salón será muy triste. De la mochila azul, el de ojitos dormilones. Me dejó de la riquez. Y bajas calificaciones. La mochila azul que en esta oportunidad se llena de puras buenas noticias para María José Quintanilla que está, como escucharon recién, a puertas de firmar un contrato que le va a significar su primer disco. Ojo, en la casa hay muchas sorpresas todavía por venir en el caso de María José. Ella es de la primera generación de rojo. ¿Cuántos años tiene María José? 12. 12, mira. Aquí el promedio de edad es un poquito mayor. Besitos, felicidades.